¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí vuestro streamer favorito, Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Process of Elimination ¡La verdad mata! Vamos a ver la aventura esta, nipona Es un día de lluvia, en junio Con nubes cubiertas Que cubren el país entero Vale El directito de un nuevo juego Se interrumpe De momento ¡Ojo ahí el demonio este! ¡Ostras tú! ¡¿Tú qué es?! Ay, perdóname, yo estoy conociendo Una supervivencia rápida o algo así Por otro lado, un accidente de grado En el otro en total no sé qué Bueno, vamos a ver Que sí o que no, no lo sabemos Hace unos muñequitos ahí, ¿vale? Vamos a ver ¿El lado de la izquierda? ¿El lado de la izquierda? ¿O el sudín, no? De la derecha ¿Conejito o zorrito? ¿Qué preferís? Chicos y chicas Venga, vamos con el conejito, ¿no? Que es más gracioso y más... ¿No? A ver Pues lo mismo es para elegir nuestro personaje No sé, no tengo ni idea Gracias por responder Ok Madre mía Esto tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, bueno Un poco sangriento esto, ¿no? ¿Entertáineme? ¿Torneo aquí o qué? Ah, entretenimiento Hola Hola, queridos consumidores Y adiós al consumido A ver cómo suena en japonés, ¿no? Suena a estereorífico y todo, yo creo De la izquierda Ahora, mira Vono, mira Pues ya es tarde, te lo digo Qué cachondo Míralo, qué gracioso A ver se disculpan A ver ¿Yuréis? Entretenimiento No tengo ni idea de qué va el juego Será una aventura y tal, japonesa, pero... Vamos a ver, esto de qué va Master Ender ¡Madre mia! ¡Mamá! 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 Te pregunta Me sigue gustando a él Bueno, no tengo ni idea Venga, vamos a decirle que sí Yo qué sé Miren No, bueno, bueno Fruta del espectáculo, dice Madre mía Cosa más loca, ¿no? Los japoneses estos El vídeo Dura 4 minutos y 52 segundos Ha hackeado el sistema Símbolo del cuartel en due La policía, vale, investiga el caso No tiene nada Bueno Asesinato No sé Ok, número de víctimas y brutalidad Del asesinato Convierte a la sociedad en un caos El cuartel en due A un showman Un entretenedor Ahí de De contenido Creador de contenido Como nosotros, venga A ver su teléfono Venga, vamos a ver ¿Qué es Steve Grace? Este es el Gunjoki Dice que la sociedad de A Debe tener paz Donde los detectives Trabajen No sé Vamos a ver Qué hacemos Vale, este trabaja Para la agencia detectives Gunjogi De acuerdo Vamos a ver El estudiante Que trabaja a tiempo parcial Venga Como muchos estudiantes Que tienen que trabajar Para pagárselo al estudio O su gasto Venga, vamos a ver Se está moviendo A ver quién es el abuelete este Con los bigotillos Ok, empieza a caminar De nuevo Pues vale El objetivo se mueve A ver Una trampa Vale, que sigue al hombre Sospechoso Un caso de asesinato En serie De mascota Oh Dios No han detectado ¿Puedo ayudarte? Guato De la escuela Que no sé qué Está disimulando Un poco o algo El hombre Bloquea nuestro camino ¿Vale? ¿Qué han hecho? ¿Lo han pegado en aguantado? ¿O qué? ¿Qué han hecho? ¿Tú? ¿No era ¿Ahora detectives ni policías? ¿Por qué me sigues? ¿No soy Guato? Hoyo Asistente de Gungyoji Agencia de detectives Todo va a ser un poquillo raro de uva Vamos a ver Estoy dando rápido Porque esto A ver si avanza algo Y sabemos de qué va el juego Aparte de hablar ahí en En japonés Y leer en inglés A ver Suena la musiquita Vamos a ver Un arma Un cuchillo Vale El corazón le empieza a palpitar Estoy listo para Para esto Necesito como Necesito tener tiempo Para la llegada De mi jefe ¿Me escribes guanave? Ah vale Las mascotillas Es lo que hemos visto al principio A lo mejor El conejillo Y el zorrillo ese Salía sangre y todo Parecía muñecos Más que El hombre me mira ¿Qué? con muchos lores hay mucha historia aquí de huevo que no sé esto dónde nos lleva vale si no las palabras alianzas detectives vale también de la alianza detectives se ve que es también otro detective vale dice que es perfecto para el trabajo no sé qué colisión misteriosa vale fanboy le ha llamado no hablan eh bingo llámame detective senior a ver si nos recluta o nos ayuda no tengo ni idea aquí estás miembro de la alianza detectives aquí parece que hay varias parejitas ahí no sé de jóvenes detectives el guato este un alien eso es churril me parece que era gamba que espera que no sea un sueño vale no hay señales aquí esto es una broma verdad tiene que resolver el caso este vale vale ya estoy dando rápido porque avance esto un poco si no vale algo le pasa algo le pasa se le está nublando la vista y tal se ha mareado o algo todo lo de negro aquí está plaza de eliminación vale hemos entendido todo ¿quién es tío que tiene que escapar? no tienes que escapar ¿qué dice Saika? mis piernas la chica es bella el pelo negro piel blanca bueno indranjas oh dios bueno bueno una espada ¿pero quién se la ha cargado? este pesadilla es esta tengo una idea estoy preparado a morir la chica en mi brazo pues hace unas palabras tienes que vivir ser el héroe que nos salve a todos madre mía que chillido ha pegado el guato un gran detective un héroe de momento no sé yo la historieta esta bueno aquí comienza parece día uno ok este no nada ¿qué pasa aquí tío? algo de acción o algo nada más que leer esto parece una telenovela está atrapada aquí bien está atrapada como una trampa hay trampas estamos en un bosque ok y el sonido se oye la las olas del océano vale la olita ojo venía aquí una taquilla o que bueno señor detective entonces está igual fue atacado con el señor detective bueno vamos a ver un rollazo al principio no sé yo otra vez con la tablet de acuerdo no macho no pierdas la tablet conectate autentificación venga vamos a ver buenos días vato hoyo bueno soy un agua familiar vale el detective señor este de antes no 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 Vale Vale Me ha abierto algo nuevo No se que Algo detective Vale Se ve que tenemos que ir subiendo Ahí de nivel o algo Vale Mi habilidad especial es Trajar desde casa Yo no soy un gran detective Seguro Bueno Vamos a ver que Que órganos tenemos Otro que igual Descubierto Recientes atrocidades Al principio es muy raro Muy raro el juego Y de momento muy poco jugable No tiene esto mucho Mucho lío Ni mucho chiste Vale ¿Le gusta esto? Yo no sé a mi si me va a gustar De momento no mucho Cuando me gusta lo digo Y cuando no me gusta Pues también lo digo Vale Vale El teléfono Encima en Japones y en inglés Pierde mucho Aunque sea una demo Aunque sea una demo Ok Ok Me ha recogido ahí El iPad Morgue Aero gráfico Aparecen en pantalla Ok Isla remota Morgue Este es el nombre De este lugar Ok Nos habrán enviado Aquí a investigar Ok ¿Cómo ha llegado Hasta aquí tío? Hasta esta isla Bueno Parece que tenemos Hay un mapa A ver si se anima esto Porque Al principio Vale Necesitamos registrar Nuestro alias de detective Vale Unos random No Espera Yo tengo algo Los Bandoleros Aquí Un helipuerto No tengo ni idea De que va el tema Perdona Si le doy Así demasiado Rápido Vale Pero no veo Ahí mucho Mucha chicha Vamos El mapa De la tabla Otra vez Ve Numeroso Iconos circulares Con los muros Del edificio Vale Lo mismo Ahí está todo Lleno de Zombies Yo que sé De acuerdo Vamos a ver Que pasa aquí Lo único eso Que me está ahí Llamando la curiosidad Pero vamos Por otra cosa Necesita decidir Su siguiente paso Con cuidado Debo que Ignorar Y hacer caso Al Al menor O entrar al edificio Vamos al Salseo ¿No? ¿O qué? Vamos al Salseo Al edificio No Vamos a Chequear esto Primero Los Los iconos Circulares Son Obviamente Gente Vale Vale Bueno Vale Prevenir Que curar Vamos a ver Que hace este Ok El corazón Suena que no vea Me va a salir Abre la puerta Y cruza Adentro Hola Soy el nuevo Miembro De la alianza De detectives Hola Hay alguien Vale No parece Que haya Ojo Pero esto ¿Qué es? Basura Y No sé Qué De queso Basura Fétida Ojo Ahí con esto Buena pinta No tiene Me enciendo Ahí mismo De que esto Es falso Cierro Los ojos Vale La musiquita De guitarreo Y todo Heartbreaking Copiar el cuerpo Muchos cuerpos Ahí Que está todo lleno De cuerpos ¿Es lo que hemos visto A lo mejor O qué? Vale Ojo Que se nos va El corazón Tío Pero dale Rápido No pasa No puedo No puedo No puedo respirar Por favor Ayuda Please Help me Help me Help me Help me Vale Algo pasa Ahí que estamos Ya Fatal Vimos Nos hemos elegido Bien Game over Vaya tela A ver si esto es el juego Eh A ver que nos cuenta el guato A ver Bueno Comienzo yo veo El helipuerto Vamos a tener que disparar Para el helipuerto En vez de para el edificio Al menos hemos visto algo Hemos visto un montón de cuerpos ¿No? Un montón de Cadáveres ahí Apilados No sé que han venido Encima se nos acaba el juego Pero bueno Vale Aquí no hay que echar monedas Como antes Antes que quería jugar A los videojuegos Tenía que echar moneditas A ver Al canto En las máquinas recreativas En los arcades Consolas había muy pocas Atari El Pong Y poco más Venga Vamos a ver Allí en Japón Sí Allí en Japón Sí había un montón De De consolitas Varias Y todo Claro Tendríamos que haber elegido La primera ¿Vale? Venga Hay que hacerle caso A los detectives Para eso es nuestro mentor ¿De acuerdo? Nada Seguimos ahí Por la aventura No promete mucho ¿Eh? La verdad Estas aventuras A mí no me Acaban de De convencer Vale Así que también Hay que decirlo Y la historia No es que enganche mucho La verdad La isla Que debéis parar a la montaña Vamos a ver Y ahora Ahora qué Otra vez Tío Ahora ¿Qué quedamos? A ver Si ve que le llega Todavía ahí En este fetido De los cuerpos O algo Ok Ha llegado La puerta Aquí se me van a liar Hablas también Otra vez Me lo estoy No estoy oliendo Ah no hay residentes Es raro Ah no hay nadie aquí En la casa del resident Ven y vos Algo pasa Vale Una sombra Que nos ataca Ojo Una trampa Ojo ahí A ver si esto Se pone un poco Más interesante Porque vaya tela Estos juegos Normalmente son así Lo que yo decía Ahora Más gente por aquí Ahora mientras se presentan Y todo Nos tiramos aquí otra hora Hablando ¿Quién son Toda esta gente? Vale Y un chico En silla de ruedas Y todo El otro parece Profesor o algo Otra japonesa Qué graciosa Una chica Con ropa Una chaqueta Deportiva Vale Tontos detectives Los detectives Rody Se ha caído Este que más raro Tiene Tiene unos ojos ahí Unos parry Este tiene que estar malito Ahí la silla Rueda y todo Ahora estoy acolchada La silla Tiene más espuma La silla Que la mía De luces Mi silla gaming Hace tiempo que no la veis La silla gaming Chavales Chicos y chicas No me veis la cara Tendré que comprar La camarita Bueno, bueno, bueno Pues no No me está gustando Me está aburriendo Esto Te la estoy pasando Ahí rápido Porque sabía yo Que esto no Caballero Esto es lo más interesante Que ha salido ahora Una armadura Describe a armadura Dice No es claro Gracias armadura ¿Será algún anime De estos japoneses O vete tú a saber Tú vete te escribe De acuerdo A ver Cargar Ver lo que ha descubierto Guato Deficiona de las Términas frases Opciones Y el título Vaya tela, eh No me da ni grana De grabar Me da ganas De darle rápido aquí Al X Va a pasar los diálogos Aquí no pasa nada Vaya huevo Más aburrido Para más animado Tuviera algo de lucha Tuviera algo más Investigación Que no, no hace nada Más que hablar Y ya está Tarda mucho En presentar A los personajes Y poco más Esto no da más de sí Vale, lo he subido al canal Para darle una oportunidad Pero esto no No me causa sensación Ninguna Que no pasa nada Aquí Ya está Está más contento Competente Bueno Ahora descansar A cenar Están enseñando Las habitaciones Vale Está explicando La situación Muy enrevesado Todo, ¿no? Acabo yo de coger Todo el gustillo Vale Está recordando algo No sé Incompetente Nos llaman Ahora es que Somos incompetentes Atacado Todo muerto Único eso Que hay una historia Muy rara Muy terrorífica Pero Tampoco Una nueva palabra Aquí no hay más Hay que ir Describiendo palabras Y cosas Frases No sé No hay más Elegir camino correcto Y poco más Menos de momento Parecía un juego de rol O algo Hablando algo De la conectividad De los teléfonos Los diálogos más rápidos Del mundo Chavales A ver quién lo lee A ver quién es guapo Que lo lee Un cuchillo ahí Toda esa creta Bingo ¿Eso es el salsa? Lo mismo es como el cluedo Tenemos que averiguar Qué Quién mató A quién En qué habitación Y con qué Con qué arma Otra cosa Vamos a llegar Estuviendo esto El juego de los detectives El juguete ¿Vale? El amigo Forense Ni idea Como un robot Oruga Para viajar por la isla O al juguete A dos no Lleva la mochila ¿Es un chico o una chica? ¿Es un chico, no? ¿Pasa que habla como chica? La voz de chica Vamos Qué paranoia de juego, tío ¿Es un chico o una chica? ¿Es un chico o una chica? Es un chico o una chica O una chica Vamos a camara rápida Pero es que No deja Otra cosa Yo creo que es suspenso, ¿eh? Lo siento por el Jueguito, pero no Parece que no hay más ahora A ver Especie aquí de Pasadizo o algo Tú no le Buah, que hablan muchísimo, ¿eh? Encima no te da la opción de pasarlo ni nada ¿Qué historia es esta? Ahora hay trampas en enlace por aquí Madre mía Yukata Nada, tío, esto es un rollazo Pero Épico, ¿eh? Rollazo, épico La proporción es épica Otra palabra, ¿vale? Si es que no hay más Vamos a ir descubriendo palabras y cosas así Y poco más Ni aventura ni nada Y esto a lo largo de De que lo doblen al Al español Seca solo traducirán Y poco más Y las voces se quedan en inglés o en japonés Seguro Nada, nada, que no Esto no lo veo yo Ahí piqué ahí como una espadaza La música Pero seguimos igual, ¿eh? Muchas letras Un mal sueño Valiente detective esto Madre mía Encima te Te placean ahí con imágenes Capítulo 1 Madre mía Vale, está contando ahí la historia Pero que No tiene chiste esto Miene 12.40 El laboratorio está lleno de cuerpos Eso ¿Este no está comiendo la oreja también? Madre mía Son los sitios porque vamos Los que hemos ido viniendo Pero que No hay más Pues nada, chicos y chicas Yo lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Lo he traído al canal para que lo veáis Es de PS4 y todo, así que Pues nada Nos vamos a ir despidiendo por aquí A mí nos ha gustado Así que no puedo decir Que espero que os haya gustado Porque la verdad que No tiene mucho chiste esto Y la musiquita ahora que parece que va a suceder Algo Y nada Se acaba y Y otra vez tranquila Y venga, cómernos la oreja Pues nada Nos vamos a ir despidiendo Con los permazos estos ¿Qué le queda eso? Un látigo Un cable lleno de sangre Pues nada Lo he dicho Que no me ha gustado, ¿vale? Pues nada Suspenso el juego Aquí nos despedimos Bye Si os gusta Si os gusta Dais un like Yo me voy a despedir ya Pasamos a otro jueguito Venga Nos vemos la próxima Más y mejor Seguro Venga, chao Chau 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 Chau